hola qué tal hijos del hierro como veis le hemos cambiado el nombre al canal así que bienvenidos al canal de finman power porque le hemos cambiado el nombre pues básicamente porque este es mucho más fácil de encontrar y qué coño que se me ocurrió el diseño estaba bastante guapo y digo pues vamos a hacerlo y hasta así eso me voy a hacer hasta unas camisetas porque me gusta bastante el logotipo bueno vamos a la temática del vídeo cuando entramos al gimnasio sería una locura completamente llegar y directamente empezar a cargarle discos a la barra meterle 200 kilos empezar a levantarlo porque probablemente nos lesionaríamos y además no estaríamos suficiente activado y puede que no pudiéramos levantarlo así que lo óptimo sería hacer un calentamiento con sus 5 o 10 minutos de cinta o de bici de cualquier ejercicio aeróbico y también unos estiramientos dinámicos y después vamos a ir empezando con muy poco peso hasta aproximar al peso con el que queramos trabajar ese día pues en este vídeo vamos a ver distintos métodos de hacer esa serie de aproximación para aproximarnos al peso y activarnos así que no me enrollo más y os dejo con la nueva intro espero que os guste que está guapa la nueva intro como veis soy el nuevo almodóva bueno vamos a lo que vamos antes de empezar a enseñar los métodos quiero deciros que no voy a entrar mucho en profundidad en cada uno de ellos porque si no el vídeo se haría eterno y simplemente voy a decir cómo sería la aplicación práctica por así decirlo pero si queréis informaros más en la descripción os voy a dejar algunos enlaces que pueden seguir de interés además exclusivo tiene algunos vídeos hablando en concreto de algunos de estos métodos así que si queréis ya sabéis vaya a la descripción y ahí podéis ver los vídeos bueno pues sin enrollarme más vamos con el primer método las series de aproximación en pirámide son la forma más simple y más común de hacer el calentamiento previo a una serie espesada y consiste simplemente en empezar con muy poco peso suele ser con la barra sola y en cada serie y añadiendo un poco de peso además cada vez como vamos a tener más peso vamos a ir incrementando el descanso y disminuyendo las repeticiones por ejemplo supongamos que queremos hacer 4 series de 8 repeticiones con 80 kilos en prep banca podríamos empezar haciendo sólo con la barra 15 repeticiones descansamos 20 segundos hacemos 12 repeticiones con 30 kilos descansamos 20 o 30 segundos también luego hacemos con 50 kilos 10 repeticiones por ejemplo descansamos medio minuto y haríamos 8 repeticiones con 70 kilos descansamos 1 o 2 minutos y empezamos a hacer las 4 series efectivas el método cluster es otro método para aproximar el peso con el que vamos a trabajar y consiste simplemente en aplicar a lo anterior el método cluster por ejemplo podemos hacer tres series de tres repeticiones en las que vamos aumentando progresivamente el peso para ello lo que vamos a hacer en la primera serie por ejemplo con x peso vamos a levantar una repetición descansamos 10 segundos volvemos a hacer otras descansamos 10 segundos y hacemos la tercera y descansamos 10 segundos después descansamos un minuto un minuto y medio y volvemos a hacer lo mismo pero con un poco más de peso así hasta llegar al peso con el que queremos trabajar como vemos de esta forma reducimos mucho la fatiga por lo que es un método óptimo para trabajar la fuerza máxima ramp to max es el típico método que solemos utilizar para calcular nuestro 1rm cuando no lo conocemos y consiste básicamente en ir aumentando el peso progresivamente hasta llegar a nuestro máximo de ese día en las primeras series vamos a hacer con un 40-50% 3 repeticiones durante dos o tres series en las que descansaremos poco porque la intensidad baja y después vamos a pasar a hacer series de una repetición para reducir la fatiga y aumentando progresivamente el descanso hasta llegar a nuestro máximo completando en total unas seis o nueve series probablemente el método de potenciación por activación o método PAP consiste en realizar una serie de sobreactivación con una intensidad mayor con la que vamos a trabajar previa a las series de trabajo por ejemplo vamos a suponer que queremos hacer bancas con 85 kilos un 5 por 5 pues podríamos realizar al final de la serie de aproximación una serie con 90 o 95 kilos este peso siempre tiene que estar por debajo de tu 1rm y tienes que hacer la serie sin ser ayudado y sin fallar por eso es importante que esté por debajo de tu 1rm evidentemente además el método se puede aplicar de forma dinámica o isométrica de forma dinámica sería moviendo el peso es decir levantándolo y de forma isométrica sería simplemente manteniéndolo pero con un peso mayor y esto es bueno cuando vamos a trabajar con intensidades muy altas de cara a reducir la fatiga el método pliométrico es una forma de intentar acortar un punto crítico en un levantamiento que es cuando pasamos de la fase excéntrica a la concéntrica por eso lo que vamos a hacer un movimiento similar que vayamos a trabajar de forma explosiva por ejemplo si vamos a hacer un press bank podemos hacer flexiones con palmadas flexiones con despegue y lanzamiento de balón medicinal si vamos a hacer sentadillas podemos hacer saltos con rodillas al pecho o podemos hacer también por ejemplo saltos al cajón este método sólo tiene sentido aplicarlo cuando hay una fase excéntrica como tal por eso no tiene mucho sentido hacerlo en peso muerto donde el peso parte del suelo o tampoco por ejemplo en press banka cuando vamos a hacer parada porque vamos a estar aquí durante unos segundos y ya vamos a partir pero si lo vamos a hacer con rebote sí que tendría sentido por último el método de activación por inhibición recíproca se basa en la ley de inhibición recíproca que dice que cuando contraemos un músculo le manda una señal al músculo antagonista para que éste se relaje y de esta forma podamos mantener un rango de movimiento normal esto lo podemos aprovechar realizando una serie pesada de los músculos antagonistas a los que vayamos a trabajar por ejemplo si vamos a trabajar en press de banca estoy pesado y con el press de banca podemos hacer una serie pesada antes de peso muerto o de remo con barra es importante recalcar que hay que realizar el ejercicio con buena técnica porque si no la señal podría no ser la adecuada y el músculo en lugar de inhibirse lo que podría hacer sería tensionarse y lo cual no beneficiaría en absoluto a nuestro levantamiento pues hasta aquí todo lo que quería decir sobre los métodos de activación para un levantamiento pesado espero que os sea de utilidad si es así dejar manita arriba si no os gusta dejarla abajo no os cortéis tampoco y suscribíos al canal si no lo estáis y lo típico que se dice un saludo y a seguir creciendo yo intento ganarle al viento con tiempo yo vivo contento vivo contra la vida es un sueño yo 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 yo